Con tan solo una semana de haber entrado en vigencia la nueva ley de tránsito, autoridades contabilizan 1.340 sanciones. La multa más recurrente en los ticos es salir a la calle con su vehículo sin tener la inspección técnica vehicular. Las infracciones que se siguen produciendo por día entre 300 y 400 cubren el tema del no uso de los dispositivos para la circulación de vehículos, el no cumplir con la inspección técnica que antes se llamaba revisión técnica y el no uso del cinturón. Y de manera aislada siempre las infracciones recurrentes, el tema de alcohol, el no respetar el señalamiento, básicamente esas son las infracciones. En la nueva legislación se establece que los conductores de motocicleta deben viajar con luces encendidas y con los chalecos reflectores a cualquier hora del día, mandato al que muchos conductores aún no se acostumbran, lo que ha generado 132 boletas realizadas. Sí, como suele suceder en estas cosas es un poco que la gente no ha procurado informarse, averiguar un poquito cuál es el tema del cumplimiento y realmente lo novedoso es el andar con la luz encendida durante todo el día o utilizar el chaleco reflectivo durante todo el día, que antes era prácticamente en las horas de la noche, pero el objetivo es que como es un vehículo vulnerable, como se dice popularmente la persona en la carrocería, siempre mundialmente se ha recomendado buscar medidas que los hagan visibles durante todo el día. 111 personas tuvieron multas por viajar sin cinturón de seguridad o permitir que alguien más lo hiciera dentro de su vehículo. Esta nueva ley de tránsito comenzó a regir a partir del pasado 26 de octubre.